Muy bien, entonces ya debiste haber visto el video anterior en el que te convencimos de que tú puedes cambiar tu vida radicalmente para lograr cualquier meta que te apasione. Así es, creemos que tienes que ver el video anterior para poder cargarte de energía suficiente para poner en práctica las técnicas que te recomendamos en este. De modo que si no lo has visto, pausa este video y vea el número 133 en el que te damos las bases de la neuroplasticidad aplicada. Porque para este video necesitarás tomar acciones constantes, consistentes y contundentes. Antes de empezar con las cuatro técnicas que pueden cambiar tu vida radicalmente de manera positiva, te invitamos a escuchar una noticia muy emocionante que tenemos para ti. Hola, soy Víctor Pérez, un apasionado de la psicología positiva que se dedica a encontrar formas sencillas pero científicamente comprobadas para mejorar mi vida y la de las personas en mi entorno, real y virtual. Hola, soy Víctor Toscano, el creador de este canal de YouTube que semana a semana te ofrece temas de crecimiento personal, comunicación y liderazgo de una manera sencilla y 100% aplicable a tu vida diaria. Y juntos somos el dúo dinámico. No, eso es broma. La verdad es que estamos emocionados de platicarte que estamos por terminar el manuscrito final de nuestro libro que muy pronto saldrá a la venta. Así es. En este libro te explicaremos con más detalle, pero con la misma eficacia de nuestros videos, cómo puedes transformar radicalmente tu vida. Así que sigue pendiente de nuestros videos y te avisaremos en cuanto salga a la venta para que continúes cautivando, inspirando y guiando tu vida auténticamente. Advertencia. Las técnicas que estás a punto de ver están siendo ejecutadas en la vida real solo por profesionales exitosos bajo un riguroso y dedicado régimen de entrenamiento. Aplica estas técnicas en tu vida real únicamente si estás absolutamente convencido de que quieres cambiar radical y positivamente tu estilo de vida. Técnica número 1. Recuérdate periódicamente a ti mismo sonreír. No, no estamos hablando de ese icono amarillo símbolo de décadas pasadas, ni de sonreírle a todo el mundo en cualquier lugar. Estamos hablando de la orden directa de acción que tu mente debe enviar a tu cara para que se forme una sonrisa amplia, profunda y sincera. Nota. No es necesario sonreír para otra persona y es clínicamente sano sonreír para ti mismo. Lo vas a hacer de esta manera. Vas a dar una orden que tu mente va a enviar directamente a tu cara. Lo vas a decir con fuerza y firmeza para ti mismo dentro de tu mente. Sonríe. Haz esto cuando menos 7 veces distribuidas a lo largo de tu día o más si la situación lo requiere. Sonríe. Sonríe. Sin importar en qué estado de ánimo te encuentres, envía esa orden. Sonríe. Y para hacer este ejercicio más completo aún, toma una respiración profunda de manera intencional al mismo tiempo que ejecutas la orden en tu mente. Sonríe. Sonríe. Sonríe con toda la intención, toda la profundidad y toda la sinceridad que se requiere para cambiar tu estado de ánimo. Para que tu cerebro se active y reaccione. Sonríe. 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 Técnica 2. Ejecuta una rutina de ejercicio riguroso de 20 minutos un mínimo de 3 veces por semana. No. No estamos hablando de gastarte toda tu plata para inscribirte en el gym, ni comprarte los tenis de marca más caros para salir a correr. Nada de eso. Estamos hablando de que cualquier persona que no esté enferma... ...deslinde de responsabilidad. Visita a tu médico para una revisión antes de iniciar cualquier régimen de ejercicio. Así es. Cualquier persona sana puede elegir un tipo de ejercicio acorde a su nivel de condición física y ejecutarlo de manera constante para lograr mejoras considerables en su salud y en su bienestar. Lo vas a hacer así. Prepara con anterioridad la ropa y calzado adecuados que vas a utilizar para realizar tu rutina de ejercicio físico y déjalos en un lugar estratégico muy visible. Busca apoyo social. Acuerda con un amigo que estará realizando tu rutina y dile que si quiere acompañarte es bienvenido, pero que si no puede, de todos modos pídele que se asegure de preguntarte cómo vas con tu rutina de ejercicio para que te ayude a ser constante y no desistir. Otra opción para no abandonar y ser constante es que descargues alguna aplicación que te ayude a mantener registros de los días que ejecutas tu actividad física. Técnica número 3. Desarrolla una mentalidad positiva y aplícala a tu vida todos los días. No, no estamos hablando de ver todo color de rosa y tratar de engañarte a ti mismo inventando mentiras. Estamos hablando de que si cultivas el agradecimiento y además buscas ver lo bueno que sucede alrededor de ti, estas cualidades se pueden volver hábitos que te ayudan a crear un estilo de vida más sano, más feliz y más exitoso. Claro que también es importante ser realista. Imagina a un piloto de avión que anuncia, señores pasajeros, les informo que nos hemos quedado sin combustible y tendremos que hacer un aterrizaje de emergencia. Pero vean el lado positivo, estaremos acuatizando cerca de una isla paradisiaca. Abrochese los cinturones. Claro que no. Hay que enfrentar la realidad cual dura que sea, siendo cuidadosos de leer las señales a nuestro alrededor, cuidarnos y no bajar la guardia, pero buscando siempre el lado brillante de las personas y de las situaciones. Ya está entonces. Ya conoces las tres técnicas de neuroplasticidad 100% aplicables que pueden mejorar de manera positiva tu mente y tu cerebro para fortalecerte y para que puedas establecer metas cada vez más grandes que te beneficien a ti, a tus seres queridos y a los seres humanos a tu alrededor. Sonríe, ejercita tu cuerpo y cultiva una mentalidad positiva porque cada uno de estos hábitos se sustenta y se fortalece con el otro. Recuerda que esta es tu vida. Tú tienes tu destino en tus manos. Ejecuta acciones constantes, consistentes y contundentes llenas de pasión y verás como cosechas éxitos cada vez más grandes. Suscríbete y cada semana serás cautivado, guiado e inspirado por las técnicas prácticas que te damos en este canal.